La Biblia de Chimis Yo nunca pensé que me iban a solicitar a mi para prepararnos Chimis pero el dominicano es especial y aquí en Nueva York aquí en Nueva York se entojaron de Chimis Tommy Fartousen, cariñosamente el Goldie cariñosamente todos los nombres que lo usan tenemos a Díez Pinal, Carlito Weyver Manito, Dominican Problems todas esas personas están aquí el día de hoy, pero ellos no saben miren donde nosotros estamos, estamos en un pleno estudio donde ellos están grabando que ustedes más tarde van a ver donde ellos están grabando un show, van a ponernos los guantes porque ustedes saben que vamos al día con Carmen ya ustedes saben todos los domingos de 8 a 9 de la noche formalmente informal con Ramón Pastrano a la cabeza, Sabólico Cine TV Show vayan a las redes y síganos para que se ganen los premios que tenemos todas las semanas de ir a su casa Sabólico Cine TV Show pidiendo porque el Chef Lenin que usted quiere que yo vaya a su casa vamos a ir haciendo, preparando rápido porque estos tigres vienen con hambre vamos a poner un poquito de sazón a las carnes molidas vamos a ponerle sal y pimienta rápido, que no quiero yo quiero que cuando ellos salgan ya esto esté casi listo miren la planchita que tenemos porque estoy improvisado y vamos a hacer ahora nuestras carnes de chimis oye yo estoy preparando los chimis ¿cuántas personas son? un par de gente, no son mucho nada ¿tú crees que con esto da? sí, sí, tiene que dar con eso señores, este programa VIP a Tommy, son un par de gente con esto vamos a estar nítidos eso, los chimis de Lenin papá Sabor y Cocina TV Show señores, que ya estabas en los chimis dime, ¿ya están? casi, casi, ¿y por quién te dijo que había chimis? ¿como que quién? yo vine a ir por los chimis y era un secreto Dominican Problems de este lado, Sabor y Cocina TV Show lo mejor en Cocina a nivel de famoso lo mejor en Cocina el Chef de los Famosos es una baila bien bueno yo estoy haciendo los chimis rápido porque ya ustedes saben no hay tanta prisa rápido y al paso yo lo voy haciendo ¿usted está haciendo los chimis? claro, estoy haciendo los chimis pero tirame ahí dos para llevar para llevar, no hay que comérselo aquí aquí no hay nada para llevar no, pues si es para aquí ponme tres pues yo me siento tranquilo huele muy buena esta baila en este lado y bueno The ¿Cómo se ve esto? huele pah yo le he visitado Jay John un dominicano que está haciendo música chula aquí en la ciudad de Nueva York Jay John, díle algo ahí Yo, ni puedo hablar con esta comida amazing, bro. We have some amazing food over here. Esta comida que tengo... Que tengo... Está gageando. Hay que darle pan con su chimis. Hay que darle su verdadero chimis dominicano. The Rick Stop, baby, en la casa. Estamos aquí en el estudio. Dale para allá, que esa cámara es tuya. Eso es tuyo. Oye, pero esta comida, yo tengo una hambre. No tenía hambre y ahora tengo hambre. ¿Qué tenemos aquí? Chimis dominicano para compartir el día de hoy. Estamos en dieta, pero la dieta se fue a pique. ¿En dieta? Hoy se va a comer. Hoy nos vamos a desabotonar los pantalones, las camisas, todas las cosas. Metiendo manos y no en la candela, porque si me quemo tengo que mantener a los nueve muchachos después con problemas. Yo la sanqué. ¿Sanqué? Sí, me la buscaba en la playa. Yo vendía. ¿Y ahora que tú estás aquí? ¿Ahora que tú estás aquí? En Nueva York. Buscándomela como un torre, tú sabes. ¿Te gusta el frío? No me gusta mucho el frío. Todo el mundo apoyando la página. Sabor y Cocina TV Show. Un dominicano igual que ustedes, metiendo manos aquí en la ciudad de Nueva York. Ya, déjame llamar a los tigres. ¡Vengan! 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 Aquí, aquí, ya. Hello, Jimmy. Pero tú me dijiste que era un par de gente, nada más. Esto es un par de gente. ¡Esto es por tamaño! ¡Esto es por tamaño! ¡Háganla líneas! ¡Esto es por tamaño! ¡Esto es por tamaño! ¡Esto es por tamaño! ¡Primo, te da lo mío! ¡Esto es por tamaño! El que va primero soy yo. ¡Que por mí, señores! Sabor y Cocina TV Show. Mira lo que me hace este tipo. Me dijo que era un par de gente. Tú viniste ante mí. ¡Por tamaño! Bueno, yo te traje, yo te traje, yo te traje. Yo traje el Chef Lenny, señores. Especialmente para él. Pero, eh... ¿Tú sabes que uno dice un can, un can y se vuelve un body? Las mujeres siempre tienen que comer primero. Yo sé, yo sé, yo sé. Sabor y Cocina TV Show se acabó ahora. El empinueve. Hey, guys, les habla Brenda. Aquí estoy con el Chef Lenin en Sabor y Cocina TV Show, comiendo unos ricos chimis. Mira, me voy a llevar el mío para el carro para comérmelo ahí, porque tú sabes. DJ Almo, con los Máximo Productions. Aquí, ahora mismo, Sabor y Cocina TV Show. My brother, Chef Lenin, in the house. El mejor chef, the best. Hey, ¿qué es lo que es mi gente? Te habla D. Espinal, aquí directamente desde Nueva York, en Sabor y Cocina TV Show, con el Chef Lenin. Oye, míralo ahí, el real chimis. Y no es que tú vas a romper dieta, porque estamos saludables. Estamos comiendo live, Chef Lenin es lo que hay. Make a wish, Tabby no va a buscar su chimis, señores. Rico, rico. Grande chimis. Así mismo. Si no es grande, no es bien. Bueno, señores, así es que yo me la estoy buscando. A las mujeres les gustan los tigres que cocinen. Así que ya tú sabes, yo soy un hombre serio, casado. Yo no tengo que decirle a ella que mi número es 646-321-8423. Nunca debo de decir mi número a nadie extraño en la calle. Así que ya tú sabes. Muchas gracias. Nos vemos luego. Oye, yo no sabía que esta gente comían tanto. Hasta la próxima les voy a traer un puerco entero con dos calderos. Sabor y Cocina se acabó aquí. Nos vemos luego. Sabores y Cocina TV Show. New You y un pancito con chimis. ¡Adiós! ¡Adiós! Tevéis... Chau! Tevéis... Tevís displaying silêncio. Gracias.